Prensa de ADEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. Hola Daniel, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atenderme. Hola Nico, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, un poco preocupado, más no sorprendido por esto del observatorio Nodio. Así se llama, ¿cierto? Así es. Así es. ¿Es efectivamente por el odio que se llama Nodio, por no odio? Supongo que sí, no se sabe mucho de esto, sino lo que hubo en el anuncio, en la presentación, lo que aparece en la página, donde se dice que el observatorio va a trabajar en la detección, la verificación y la desarticulación de estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión. Tiene ahí una lupa grandota el logotipo, ¿viste? Sí, 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 sí. Te vamos a estar espiando, una cosa así. Sí. Qué impresionante. ¿Qué postura tenés, Daniel, vos o tiene ADEPA al respecto? Bueno, estas cuestiones, debatir sobre las noticias falsas, incluso establecer mecanismos de chequeo desde la sociedad civil siempre es bienvenido. Se trata de un problema mayúsculo que afecta a la sociedad en todos sus órdenes y particularmente la vida institucional. Ahora, cuando eso se hace desde el Estado, se quiebra la lógica, ¿no? La dinámica propia de nuestro sistema en la medida que el periodismo es involucrado dentro de este universo de detección, se mezcla, ¿no? Al periodismo profesional junto con las redes sociales como generadoras de desinformación. Entonces, toda esta especie que está detrás de la creación del instituto, incluso respaldada por muchos de los referentes que estuvieron en la presentación, ¿no? Que están ligados a los espacios políticos más críticos, a los espacios del periodismo y que han respaldado institutos que han sido muy nocivos para la libertad de expresión del pasado. Pero independientemente de esos condimentos, aunque hubiera estado integrado por los mayores defensores de la libertad de expresión, la creación desde el estado de aparatos de fiscalización del periodismo siempre es negativa, ¿no? Siempre, siempre. Había muchos proyectos dando vueltas, era esperable que algo sucediera, ¿viste? Sí, sí, ya había... Y hay muchas otras cosas parecidas que han pasado durante la pandemia de Argentina, leyes a nivel provincial para combatir la desinformación. En Tucumán, por ejemplo, se sancionó una que establecía no solamente multas, sino hasta días de arresto, ¿no? Por ordenanzas municipales, en Salta hubo otras donde se multó periodistas, se ganó el domicilio de periodistas con gendarmería, es decir, que hubo consecuencias concretas con el periodismo bajo la excusa, o a veces viene intencionado el propósito de combatir noticias falsas, sobre todo en una situación tan delicada como esta, pero se termina afectando la libertad de expresión y el trabajo periodístico en particular, ¿no? Siempre son... generan estos riesgos. Sí, sí, sí. Ya hay nombres, están confirmados, bueno, el de Miriam Lewin, pero también el de Florencia Santout, ¿eso está ya? No, bueno, ellos fueron invitados al panel de presentación, lo que se hacía presumir que podían integrar ese espacio, pero por ejemplo, Adriana Amado Suárez, que estaba allí, que era una especie de voz disonante, ¿no? Ella dijo, no, no, yo fui a la invitada a la presentación, fui a expresar el punto de vista, pero de ninguna manera formo parte de esto, ¿no? Entonces, no está claro, pero independientemente de eso, es la naturaleza del instituto en sí mismo, más allá de sus componentes, lo que genera preocupación, ¿no? Porque ellos... Sí, qué no fuerte que hay que poner estas cosas, no estoy juzgando a Adriana, ¿eh? Pero qué no fuerte que hay que poner. Hay espacios a los que... ni ir, porque después terminas mezclado como si estuvieras validando eso. Acá hay que decir que no, este tipo de creaciones no han de tener lugar, listo. Sí, sí. Y Miriam Levy salió después con un comunicado intentando aclarar que el Instituto de la Reservatoria no tenía ninguna capacidad sancionatoria y demás, que siempre son los riesgos mayores todavía, ¿no? No sé, porque el escrache cultural, que es de lo que han hecho un método, pensá en 678, el escrache cultural es un método eficacísimo de policía del pensamiento, más incluso que el sancionatorio, digamos, penal y económico. Te estigmatizan, y si es esa la estrategia, es gravísimo igual. Y tocas un buen ejemplo, ¿no? Porque era como desde un programa de un canal público, ¿no? Se fiscalizaba efectivamente un programa de monitoreo de actividad periodística y la estigmatización que generaba la exposición allí era en sí misma una sanción y un generador de censura o de autocensura, ¿no? De censura social. Totalmente. Te hacían bullying y te reducían, en el mejor de los casos, a la ridiculez, si no te tiraban a la hinchada. Exactamente. Así que son cosas parecidas. Y afortunadamente, bueno, esto se instaló muy rápido en la agenda de discusión, generó múltiples retrasos, ¿no? Se está instalado en debate. Realmente, yo creo que yo esta tarde voy a hablar con Miguel León, por ejemplo. Empezó a llamar a las asociaciones y a distintos referentes del periodismo, cosas que no habían hecho antes. ¿Y qué quiere? ¿Explicarlo? Yo supongo que explicarlo, ¿no? Tratar de salvarlo, de generar, disminuir temores, ¿no? Intervenciones, pero ayer estuvo con, conversó con Fopea, por ejemplo, y Fopea está con comunicado manteniendo su rechazo, ¿no? Eso, ¿no? Ahí está lo del no fuerte. Uno ve a la oposición arrinconada en ese intríngulo y todos los días, pero bueno, otros estamentos de la sociedad también. Y entonces va a ser un desafío. Pues tendrán que escucharla a Miriam, pero después mantener el no. Sí, sí, pero bueno, digamos, yo creo que va a haber algún grado de retroceso como pasó con otras cosas, ¿no? Como la de Marvilli, distintos intentos, que muchas de estas iniciativas a veces se dan en los márgenes del oficialismo, sin conocimiento de las máximas autoridades. Es importante ya que existan voces de rechazo, ¿no? Por lo menos en el análisis de este tipo de iniciativas. Ayer la asociente de la Unión de Prensa ya se expresó, entonces ya tiene un estado internacional, ¿no? Y aparece como... Siempre que se avanza sobre los contenidos, independientemente de que se intente poner algodones o prevenciones desde el Estado, se quiebra la lógica, ¿no? De un poder que debe ser fiscalizado por el periodismo como intermediario de la relación de ese poder con la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando se invierte los roces... Totalmente. Y ya, Daniel, es muy peligroso que nos cuenten que estarían deseosos de hacer esto, por más que después vuelvan hacia atrás, ¿no? Pues en todo caso será una intención que o siempre va a estar latente a la búsqueda de la mejor oportunidad de realizarlo, no sé, el mejor resultado electoral o lo que sea, o lo van a hacer en paralelo, como hacen con la inteligencia, ¿no? Son indicadores que en los últimos meses se han ido agregando a un clima complejo y que efectivamente genera ese temor, ¿no? Los retallos que a veces no pasan porque entran dentro del radar del debate público, pero a veces no porque son tapados por otras cosas o son más disimulados y de pronto aparecen dispositivos que son muy nocivos para la libertad de expresión, ¿no? Pero efectivamente existen una cantidad de sectores muy fuertes dentro de la condición gobernante que tienen esta idea, ¿no? del periodismo como un elemento que está asociado con sectores de la oposición y de la justicia y que hay que tratar de neutralizarlos con esquemas que hemos visto en otros lugares de la región, ¿no? Siempre tratamos de intentos regulatorios, expresiones solapadas y frazadas de un sentido en otro, normas... Y el ejemplo paradigmático de Venezuela, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahí tenemos un temita, algo que evitar. Bueno, la verdad que acá el problema sería el odio, sería la noticia falsa, sería de lo que pasa en la red, ¿cómo es el tema? Porque, bueno, en la red pasan muchas cosas, en los noticieros también, pero en todo caso es la audiencia la que decide, ¿o no? No, no, sí, y hay que diferenciar, digamos, los contenidos que circulan en el ecosistema digital, en las redes sociales en particular, donde efectivamente hay muchas campañas de desinformación, noticias falsas, discursos de odio que polarizan a la sociedad, generan mucho daño, o a veces perturban una elección, como en el caso de la elección de Trump, o el Brexit, y muchos otros casos en el mundo, ¿no? Eso merece una atención, pero nunca con estrategias legales o paralegales punitivas, ¿no? Porque eso virtúa los márgenes de libertad de expresión que necesita toda la sociedad, sino preventivas, fortaleciendo el periodismo, ¿no? Y como una herramienta que tiene la sociedad para equilibrar y protegerse, y informarse debidamente, y contrarrestar, ¿no? Esa desinformación que circula, y estrategias educativas, ¿no? Más pedagógicas para reconocer las fuentes confiables, para detectar las distintas maniobras de desinformación que circulan, para no compartir... Sí, con mucho cuidado también con eso, porque ya sabés quiénes dan tic en las escuelas. No, no, por supuesto que... No, yo he estado trabajando eso, ¿no? Y ahí hay todo un tema... Miente Clarín, dice la verdad, página 12. Y eso debe surgir desde la sociedad civil en particular, los medios, ¿no? Poniendo el acento en eso, cuidando también sus propios procesos, pero advirtiendo que esta peste desinformativa existe, y que muchas veces termina dañando la voluntad popular en una elección, por ejemplo, ¿no? En realidad lo que se da como fenómeno interesante, que ya es viejo, pero es una reivindicación del periodismo profesional, frente a eso que se leyó al principio como una amenaza surgido de esa falsa democratización del periodismo en el que consistirían las redes sociales. Bueno, ahí pasa una conversación cargada de un montón de cosas. Luego la gente buscará al periodista de su referencia para ayudarla a tamizar que de eso es cierto, ¿o no? Esa es la clave, ¿no? Ese es el libre juego democrático en el que las audiencias se relacionan espontáneamente, libremente con las fuentes informativas, con los periodistas que eligen, y cualquier perturbación que exista en el medio siempre altera ese mecanismo, ¿no? Claro. Las constituciones muy claras, todas las constituciones, las democracias modernas tienen normas específicas sobre eso, donde marcan que no puede haber leyes y normas adicionales que restrican la libertad de prensa, no puede haber censura previa, tiene que haber una libre circulación de ideas y la posibilidad de que se difundan esas ideas, se deben preservar las fuentes. Bueno, son todos principios básicos que cada vez que se intenta, a través de cualquier herramienta desde el Estado, modificar ese sistema, lo que se está perturbando es una libertad central. Totalmente, totalmente. Daniel, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero te pido que nos aportes como insumo, para después quedarnos pensando, ¿cómo caracterizás, qué cosa es esto del discurso del odio? Bueno, eso no es una cosa nueva, sino que el ecosistema digital potencia por el anonimato, por el modelo de negocio de las plataformas, que muchas veces premian lo que más impacto genera, lo que más se viraliza, y muchas veces las expresiones conflictivas se potencian por el esquema de las redes que van generando estas burbujas de sentido, que nos van suministrando, conectando con personas que piensan lo mismo que nosotros, entonces va potenciando los sesgos de la sociedad, generando círculos viciosos donde se retroalimentan las posiciones más extremas, entonces vemos cómo las sociedades van hacia los extremos del pensamiento de manera muy peligrosa, y el discurso del odio es uno de los grandes insumos de estas polarizaciones y fragmentaciones sociales, ¿no? Es un verdadero mal que hace que se vaya perdiendo el centro democrático, la posibilidad de tener consejos, de establecer agendas comunes. Y el periodismo siempre intenta eso, ¿no? Buscar, bueno, cuáles son los grandes temas sobre los que tenemos que discutir, ¿no? Cuáles son las noticias... Pero el problema con eso, si me ocurre para el periodismo, Daniel, y otra vez ayudanos a ponerlo en su lugar, es que se viene sindicando como discurso de odio la descripción de una realidad odiosa. ¿Pero qué es la realidad? Uno no puede decir, Cristina Fernández de Kirchner, a ver cómo lo ponemos, Cristina Fernández de Kirchner está muy preocupada en correr jueces que conocen sus causas porque eso es un discurso de odio. Estamos todos locos, nos estamos amputando un elemento fundamental del periodismo que es la descripción de la realidad, aunque esa realidad sea odiosa. Por supuesto, y siempre el periodismo, el buen periodismo debe ser crítico, debe ser muy firme en sus posiciones, y dar lugar a la expresión de las opiniones. Pero no, el discurso de odio siempre estamos hablando del discurso xenofóbico, el discurso discriminatorio, el discurso absolutamente intolerante, que no acepta la opinión del otro, y busca la destrucción del otro. ¿Y qué es realmente marginal en la Argentina? Por supuesto, pero lo vemos mucho en Estados Unidos, en muchos lugares de Europa, lo vemos cerca acá en Brasil, y por momentos en... A ver, lo de Dadi Urieva de ayer. Y bueno, eso se acerca, ¿no? Eso es, pero el drama ahí es que Dadi Urieva está más cerca de ser un miembro del no odio que de ser observado por él. Ese es el drama, y hay que ponerlo blanco sobre negro en la Argentina. ¿Me va a decir que es odio la estructura política más odiante del país? Sí, ahí hay un problema de... No podemos dar mucha vuelta con eso, hay que ser claro o nos rompen la cabeza. Sí, así es. Así que ahí tenemos como un problemón, pero bueno, ojalá pase esto, Daniel, que nos contás, que es que haya sido una especie de globo de ensayo y se ha pinchado, ¿no? Ojalá. Sí, sí. Vamos a ver cómo les va a ustedes, después nos cuentan con Miriam Lewin. ¿Es mañana o hoy que se encuentran? Hoy, hoy. Hoy. Bueno. Éxitos entonces con eso. Bueno. Muchas gracias. No, un abrazo, un placer. Es Daniel De Sein, que es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. Si no se sabe, déjame mostrarles.